Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Daniel Delgado Becerril y pertenezco al programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión yo imparto el taller de jardines y huertos polinizadores y hoy vamos a ver una forma muy sencilla de nutrir nuestras plantas, de darles una mejor calidad de tierra, con un pH mucho más neutro y además de generarles nutrientes de una forma tan sencilla como es con la cáscara de huevo. Para esto vamos a requerir cosas muy sencillas que tenemos en cocina, como lo son los huevos, en esta ocasión serán las cáscaras de huevo, una taza vacía y un pañuelo limpio. Para hacer este procedimiento lo primero que debemos de hacer es separar las cáscaras de huevo una vez que ya fueron utilizadas, vamos a separarlas y vamos a lavarlas muy bien en un recipiente con bastante agua para quitarles todo el residuo de la yema y de la clara. Esto es importante para no generar malos olores y también para no generar putrefacción en la tierra, además de no atraer otro tipo de plagas y de no atraer ningún tipo de hormigas o mosquitas. Una vez lavadas nuestras cáscaras de huevo, vamos a dejarlas al sol uno o dos días para que sequen perfectamente, ya cuando están perfectamente secas, nos van a quedar de esta forma y las vamos a tener en un recipiente, puede ser el mismo cartón de huevo donde vienen y las vamos a colocar en nuestro lienzo de tela, perfectamente limpio también, para que nos queden de esta manera. Vamos a hacer un bulto con esto y lo vamos a empezar a triturar primero con las manos. Una vez que está triturado con las manos, vamos a pasarle con nuestra taza de una forma lo más uniforme posible. Cabe señalar que nos va a aportar calcio, nos va a aportar distintos minerales muy importantes y además también va a sanar, como ya les había comentado, la tierra de nuestras plantas. Esto lo vamos a hacer durante varios minutos para obtener como resultado final nuestra trituración de huevo. Y esto se coloca de una forma muy sencilla en nuestra planta. Se va a colocar de forma directa, directa en las plantas se va a colocar como si estuviéramos colocando sal en nuestra comida y la vamos a mezclar con nuestra tierra. No importa que quede en la parte superficial las partes del huevo nuestra arenilla que logramos obtener, no importa que quede en la parte superficial vamos a tratar de meterla y mezclarla bien pero aunque quede en la parte superficial con el riego se va a ir integrando poco a poco a nuestra planta. Es importante recalcar también que este beneficio se recomienda principalmente para plantas pequeñas, para plantas que no crecen muy grande y nos sirve para fertilizar también y para ayudar al crecimiento de las plantas como los tomates y otro tipo de frutos similares incluso también para plantas con flores y de esta forma le dimos un uso adecuado a la cáscara del huevo nutrimos nuestra tierra la estamos saneando y la estamos previniendo también incluso de algún tipo de plaga y así es como concluimos esto obtenemos un buen nutriente para nuestra planta y le damos un buen uso a las cáscaras del huevo los vemos en otra cápsula les agradezco mucho cuídense mucho y pónganlo en práctica hasta luego y y y y y y y y y